qué haciendo que haciendo que haciendo que haciendo que haciendo que haciendo muy buenos días muy buenas tardes sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal o de la familia pg sandrita pg bienvenidos sean todos los nuevos que vienen llegando al canal de sandrita pg gracias por estar con nosotros amor dame una pregunta bien seria pero no porque se pudo recibir a la serie para que quisiera escuchar la respuesta es una pregunta seria pero si tengo curiosidad de saber la respuesta depende dijo no depende de que el cole la pregunta cuál es lo que quieres que lo que quiere saber que lo que quiere que le diga pero denle la bienvenida a la familia muy buenos días buenas tardes buenas noches familia bienvenidos a un vídeo más claro que sí de su canal favoritos vamos a vamos mejorando y familia gracias por todo el apoyo que nos dan gracias por dejar eso súper pero súper comentario están bonitos y esos mega light correctos y gracias gracias por compartir los vídeos entre más compartimos el vídeo más vistas tenemos correcto entre más vistas tenemos más mejor porque youtube los recomiendan no no hoy es un día no lo de la pregunta este lo que tiene su nombre y cuál es su nombre bien gente que éste me tiene por esto un poquito enojada a mí sí porque éste le digo porque 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 fíjate cuando alguien le pregunte cuando él llama a alguien y le dice mira este ya llamaste a aquella alguien a sandrita vejez no nunca le dice a mi esposa oa mi mujer no él a sandrita vejez yo no soy sandrita vejez para usted mi amor yo soy su rompecorazones como usted misma acaba yo soy su media naranja como usted puede como usted acaba de decir ahorita media naranja media naranja o media torona no que viene ayer gente es que viene bien tonto no no moleste a mi hijo le pasan tantas cosas para bien después de que los tratan de decir no pues claro es que mi hijo mire ustedes lo ven grandote a mi hijo pero la mente de él es de un niño mire viene pero es que bien es que como dice mojo en el albador que vayunco viene de que estábamos hablando de una personita va por ahí y le digo yo no pero es que la mujer no es tan no es tan gorda le digo yo la mujer viene siendo como yo de blanca pues está gorda y la gaviota estaba haciendo tarea aquí pero ella o yo siempre está escuchando bien escucha no tratamos los tres años la gaviota aquí y sale con eso bueno familia ya no salimos del tema pero no importa ya dije que vamos a estar aquí viendo vídeos y si tenemos que continuar pues continuamos pero para hacer vídeos vamos a no dejarles de subir vídeos a youtube y no dejarles de subir contenidos a ustedes correcto yo no siempre esperan un contenido de nosotros verdad el correcto así es que miren familia vejez esta caja es la que dan allá donde yo trabajaba como extraño esta caja yo la sé armar esta caja estas es las que dan los que me siguen desde ese tiempo saben que para te escriben y para el 4 de julio siempre dan una caja por persona por empleado claro claro pues cuando yo era trabajadora de allí eran dos cajas la de kevin y la mía correcto pero ahora no lo es la de kevin pero ya tiempo que vino la guerra va bien porque decía que lo que había ni aquí nada le gustaba el correcto pero yo un día lo receté y le dije mire hijo si a usted no le gustan las cosas pero yo sé qué hacer con las cosas que vienen allí de aquí en adelante nunca vaya a decirle no cuando le den una caja de estas correcto entonces ahí venía bien cargado ahí venía bien cargado y nosotros con mi viejo estábamos en la sala platicando y él entró con la cajita a ponerla aquí verdad y le digo a mi viejo vamos a ver vamos a pues ahí voy me dijo mi amor pero no pensé que iba a venir grabando entonces ahorita vamos a ver la bendición correcto correcto muy correcto hay que ver dijo el ciego a ver mire que lo que tenemos una matata de cebolla una matata como está ahorita la cosa de cara una matata una calabaza y está como el comer con dulce y usted sabe de que como todo está bien caro esto no hay que hablar lo que es donde la ni pasteles mire mi amor estos son camotes o patatas no sé cómo le dicen otros batatas como que le dicen otro país como pero esto es camote para nosotros los camote mire mi amor y vienen bastante mí y es tan caro gente 9 y una bolsa de zanahoria una bolsa de zanahoria y miren familia deje y viene un pernil para Thanksgiving verdad un pernil y viene 10 yo les digo que son 10 libras porque como yo trabajaba y yo empacaba esto verdad y 10 libras de pollo mire 10 libras de chicken una bendición si de verdad que si vea esto es lo que le regalaron en la compañía donde trabaja que ven que es la misma donde yo trabajaba mi amor le regalaron una matatita de cebolla una calabaza una calabaza una bolsita de zanahoria nueve camotes un pernil de cerdo que me vas a servir para hacer pupusas de chicharrón y 10 libras de pollo es la pierna y la entrepierna 10 libras de pollo son 10 libras de pollo una bendición gran bendición de verdad que si porque no creas 10 libras de pollo aparte el pernil y aparte la calabacita y todo no hombre eso es una gran pero pero gran bendición la verdad para nosotros verdad que yo hago venta verdad y que por una o por otra cosa a mi me va a servir todo esto correcto y antes que no lo agarraba hasta que yo le dije que siempre lo agarrara no y como está todo de caro ahorita todo está extremadamente caro para ir a la tienda uno y por ahí hay otra personita hermosa que no voy a decir nombre pero que me va a dar el pernil porque no usan pernil ajá también me van a hacer dos perniles voy a esperar ese otro pernil para hacer una sola cocina de chicharrón mi amor muy bien muy bien muy bien claro claro que este es una bendición siempre que le dan algo allí vea mi amor siempre yo me alegro porque es una bendición correcto que nos llega a cada uno y me da alegría yo me acuerdo cuando yo trabajaba y mi amor que toda la gente está bien feliz con su cajita claro 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 entonces pues como les digo antes eran dos cajas va mejor la de kevin y la milla porque es una por empleado cabal pero pues mire es una bendición no tengo dulce de panela no creo que ya hubiera hecho esta mi amor y los camotes en dulce bueno donde yo trabajo lo que me dieron fue el horario el horario que voy a entrar mañana en la mañana a trabajar fue todo lo que me dieron de verdad si allí no le da nada mi amor mi amor no descansa en Thanksgiving aquí todos van a descansar el horario el horario fue que me cambiaron para mas temprano para mas temprano para mas temprano pero y decirle que pues este fue a trabajar mi viejo y no le prendí el carro y estaba llover y llover y llover y el necesitaba booster que la batería del carro se murió correcto entonces necesitaba booster pero mi viejo le dije yo que aquí pues gracias a dios hay otros carros que pueden dar booster pero aquí en la casa correcto le digo yo dígale al para atrás que le gusten entonces hablaron le dio usted dice juez allá le tocó ir a comprar batería pobre ya que van de trabajo pero bendito sea dios pues ya se solucionó ese problema bendito sea dios verdad que pues se pudo solucionar ya que sólo era la batería pero lo más importante fue viniendo nos fuimos miren a la farmacia recoger un medicamento porque si recuerdan que les dije que se les había hecho el físico a la gaviota verdad mi amor entonces todo salió bien solo salió un poquito bajo de la vitamina d y le dejaron esas pastillas para ocho días y esto otro día nada más sea dios ocho día nada más así están las cosas por estos rumbo yo muy feliz porque me siento bendecida mire claro me siento lo sentimos si es una bendición porque no vamos a gastar ahorita voy a lavar uno de estos unos tres y nos vamos a hacer porque todo esto si esto es para nosotros para todos porque esto no le gustó no esto si yo lo que me los camotes y lo que me quemen se lo comerá bueno voy a escuchar tres uno para usted uno para kevin uno para mí vamos a ver si se lo come si no pues nosotros así que bueno vamos a dejar este videíto hasta aquí verdad gracias 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 por su cariño gracias por su apoyo una disculpa porque siempre lo ven grabar en el mismo espacio pero ustedes saben de que ya viendo el frío no podemos andar afuera grabando verdad correcto pero cada vez que podamos y salgamos nosotros vamos a grabarle de verdad una disculpa por eso así es que de antemano gracias por todo bienvenidos a los que vienen llegando a los que ya están conmigo gracias nuevamente por estar aquí y pues les envío un abrazo a la distancia y les deseo un feliz te inscriben recuerden que si van a tomarlo manejen correcto así es que pásensela bonito con su familia denle gracias a dios por todas las bendiciones que les da y nos vemos en un próximo video porque familia vejez que mi dios me los bendiga hoy mañana y siempre como siempre digo hagamos el bien si mirar a quien si tienes dos panes reparte uno si tienes uno otra parte la mitad y si solo tiene la mitad repártele una pizquita a tu vecino habiendo dicho esto que mi dios me los bendiga hoy mañana y siempre y será hasta un próximo vídeo hasta el próximo